Hola, soy Norma Tolosa, maestra de Reiki, y quiero compartir contigo cómo hacer una sesión de Reiki. Si no sabes qué es el Reiki, te diré que es una técnica de sanación, donde se es un canal de transferencia de energía universal curativa por medio de la imposición de las manos. Rei significa universal, sin límites. Ki significa energía vital. Para empezar, pon una esencia suave, como por ejemplo de sándalo, que purifica el ambiente. Pon música de Reiki o música frecuencial, según lo que quieras trabajar. Quitarse anillos, relojes, lavarse las manos y frotarlas. Luego pon los brazos hacia arriba y conecta con la luz del Reiki. ¿Podemos decir una oración antes de dar Reiki? Padre mío, te pido permiso para poder transmitir, en tu nombre y con tu luz divina y sanadora, la energía acrística que proviene del Logo Solar. Dibuja en tus manos el símbolo Chokurei tres veces. Luego di, infunde en el cuerpo, alma y espíritu de, di el nombre de tu paciente tres veces, tu energía transmutadora. Que solo el bien se manifieste, el mal no es real y su manifestación no tiene poder. Que solo el bien se manifieste, el mal no es real y su manifestación no tiene poder. Que solo el bien se manifieste, el mal no es real y su manifestación no tiene poder. Luego dibuja en tus manos el símbolo Sheiheki tres veces. Y luego di, en el nombre y por el poder de la presencia de Dios que yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado del que estoy investido, invoco la ley del perdón y la llamo Violeta por toda transgresión de tu ley. Restaura la mente crística de, repite el nombre de tu paciente tres veces. Restaura la mente crística de, Restaura la mente crística de, Así es, así es, así es, así es. Luego dibuja en tus manos, el símbolo, Honcha Sheiheonin, tres veces. Y luego di, En la luz de la poderosa conciencia que yo soy, la armonía del campo universal de realidad, se vierta sobre este ser, para su perfecta sanación, y realización. Que esta sesión de Reiki, sea causa para la iluminación de todos los seres en su verdadera naturaleza. Si tienes el primero y el segundo nivel, estos tres símbolos los puedes usar. Si solo tienes el primero, solo podrás usar el Choco Rey. Después aplica las posiciones necesarias, incluyendo un equilibrado de chakras. Al terminar, puedes decir esta oración. Por el poder de la luz infinita que yo soy, que todos los seres sean liberados de la ignorancia espiritual. Que la prosperidad y el mérito aumenten incesantemente. Que este ser encuentre rápidamente la salud, la paz, la luz, la alegría, y las circunstancias más auspiciosas, así como su pronta realización espiritual. Así es. Gracias.